Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición de Abajo Responde. Estamos aquí en Televisión de Ferrol, en Canal 31. Ya saben que les acompañamos la noche de los viernes y la tarde de los sábados, ya en otra emisión, ya en diferido. Y ya saben que nos pueden ver en cualquier momento en www.tvferrol.es, en cualquier parte del mundo, en emisión indirecta o por supuesto en Televisión a la Carta, con ese enlace que tenemos con la página de YouTube, que vamos colocando todos, absolutamente todos los programas que emitimos. Se sabe que este es un programa muy atento a la actualidad, pero la actualidad que tiene que ver con los consumidores. Nada ha afectado más a los consumidores este año, que lo que ha pasado con el Banco Popular, con el Banco Pastor, que está abundido, en fin, con ese conglomerado de Pastor Popular, pues ya saben, en unos días de repente ya no hay ni accionistas, ni tenedores de bonos. De todo esto, pues obviamente vamos a hablar con la asociación que queremos que es más importante en España para defender a los afectados por temas bancarios y los consumidores en general, que es la PRF. Y tenemos la gran suerte de que hoy está con nosotros uno de sus fundadores y uno de los directivos de esa asociación que acaba de aterrizar directamente de otro gran acto que ha tenido allí, anunciando eso, que sería en Barcelona. Tenemos a Constantí Pera, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Constantí, muchas más gracias por estar aquí en Navajo Responde, de Vicente Farral. Como siempre a vuestra disposición, por vuestra invitación, hoy hemos celebrado dos actos, dos actos que han sido espléndidos, con muchísima gratitud, con muchísima información requerida por la gente. Creemos que hemos cumplido las expectativas que nos habíamos propuesto. Uno ha sido esta tarde pasada en Ferrol y hace escasos minutos acaba de finalizar el de la Coruña. De la Coruña, sí, efectivamente, actos que han tenido lugar aquí en la sede del Hotel Paraló, Referrol, y bueno, pues el Hotel Tripe en Coruña. Actos que complementan los que también tuvisteis ayer en Barcelona, creo que fue apoteósico aquello, había más de 500 personas, ¿no?, del acto. Efectivamente, vamos a ver, por dos hechos objetivos y evidentes. En primer lugar, se está hablando del Banco Popular. En Barcelona, el antiguo Banco Pastor también tenía un arraigo importante, era uno de los bancos históricos. Como todos sabemos, fue adquirido por el Banco Popular. Esto lo que provocó fue que había infinidad de oficinas, muchísimas, con un potencial de cliente importante y evidentemente, como consecuencia de lo que hemos visto en los últimos días, casi las últimas horas, pues la expectación en el Colegio de Abogados de Barcelona fue increíble. Ayer se atendió en la sala de actos a más de 600 personas, 600 personas. Un acto que casi, casi fue improvisado, ¿no?, de hecho, ni estaba prácticamente anunciado en ninguna parte. Bien, a la vista de la gravedad de todos los hechos, la asociación tuvo la prudencia y a la vez el acierto, considero, de iniciar con toda celeridad una exposición, sobre todo de consejo jurídico, a todas aquellas personas afectadas, bien las antiguas procedentes del Banco Pastor, actualmente del ex Banco Popular, y, en fin, indicarles ese camino eficiente y práctico, pues para, por lo menos, poder conseguir la devolución de sus ahorros. Digo por lo menos, porque es que estamos planteando todo tipo de acciones para que esto no pueda ocurrir más. Bueno, vamos por partes y le parece, Constantí. Bueno, la asociación, en fin, nació prácticamente en toda la área del Mediterráneo, Nueva Valencia, Barcelona, rápidamente se extendió a Madrid, Valladolid, San Sebastián, luego llegasteis a Galiza, por ejemplo, en Galiza hoy ya es una, en fin, tenéis presencia en las siete ciudades gallegas, ¿no? Sí, en las siete grandes ciudades gallegas estamos. Voy a hacer una particularidad en este conflicto que ha explotado estos últimos días, en relación especial con Galicia. Como todos sabemos, tu Galicia ha sido la tierra de toda la vida del Banco Pastor, con una fundación importante a su lado y con personas estrechamente vinculados, tanto a esta tierra, a la fantástica Galicia, como a lo que había sido el buque insignia de toda la vida, ese banco histórico que había sido el Banco Pastor. Y ya se sufrió, porque yo tengo parientes cercanos aquí en Galicia, y ellos ya sufrieron, aunque solo fuese de manera emocional, la pérdida y disolución de la marca frente al Banco Popular. Todo el mundo se imaginaba que, bueno, esto era la concentración bancaria y de que se tenía que ir hacia arriba, se tenía que crecer más, y con el Banco Popular, también otro clásico, otro clásico de la economía española, bueno, durante el último siglo, pues nadie se podía imaginar que ocurriese lo que ha ocurrido. Me consta que Galicia es especialmente sensible a lo que ha ocurrido con el Banco Pastor Popular. Sí, 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 efectivamente, porque además, efectivamente, como Santi apunta, el Banco Pastor siempre ha sido una enseña de la economía gallega. Además, por la fuerza que tienen las pymes, porque aquí en Galicia las pymes ocurrían mucho a ese Banco Pastor, es decir, un poquito su sitio de referencia para los pequeños empresarios. Claro, eso a mí me hace pensar con toda la prudencia y con toda la distancia y con todas las salvedades. Yo soy de la opinión que el panorama bancario nacional se tiene que reducir más, se tiene que quedar, y lo digo claramente, entre los tres o los cuatro grandes. Estoy hablando de Santander, estoy hablando de BBVA, estoy hablando de la Caixa, y si me apuras, Bankia, bueno, Bankia como que ya es el banco nacional, digamos que hace las funciones que antes hacía el Banco Exterior, que era o propietario del Estado o bien Argentaria. Creo que se va a reconducir todo a estas cuatro entidades. Primero, porque Europa lo ve con buenos ojos, segundo, porque el afán de crecimiento de estas grandes entidades no tiene límites, y yo con toda la sinceridad, opino que el Banco Popular ha sido víctima de la poracidad de algún banco. Sí, ni más ni menos, porque sí que se lo ha quedado el Banco de Santander, sí, sí, pero con la connivencia del resto. Voy a hacer un comentario que es objetivo. En los últimos días salieron del Banco Popular, de las cuentas del Banco Popular, 18.000 millones de euros de clientes que entraron en pánico. Bueno, es normal, el dinero siempre tiene miedo. Estos 18.000 millones de euros, ¿dónde fueron? Bueno, pues una parte al Banco de Santander, otra parte a la Caixa, otra parte al BBVA, otra parte a Banca, pero eso ya es lo minoritario. Fueron a garantizar, bueno, la estabilidad de estos ahorros suyos. Esto ya por descontado. Luego también tenemos que darnos cuenta de lo que ha soportado, o lo que ha representado esto para el Banco de Santander. Concretamente el Banco de Santander amplía enormemente clientela, especialmente pymes. Las pymes son muy apetitosas. Y que no las tenía. Efectivamente. ¿Y por qué son apetitosas las pymes, las pequeñas y medianas empresas? Porque ellas no piden hipotecas de consumidor para comprarse el piso. No, eso ya lo hacemos las personas individuales y los que nos podemos considerar consumidores. Ellos tienen acceso al negocio industrial, al negocio comercial, pólizas de crédito, líneas de descuento, todas estas relaciones entre las pequeñas entidades y el banco que dan, como no, mucho más margen a la entidad bancaria. Dicho esto, si el Banco de Santander recupera, o más que recuperar, no, adquiere estos activos y tenemos en cuenta que los dos días siguientes la bolsa le dio el premio al Banco de Santander de subir un 5% como consecuencia de esta operación, que se calcula un incremento del valor de bolsa en 3.500, 4.000 millones. Casi les sale gratis el esfuerzo de disposición dineraria. Casi gratis. Incluso el aprovisionamiento les saldría gratis. La venta ya está claro que les salió gratis, pero incluso el aprovisionar esos 7.000 millones de euros casi... Bueno, inyectar tesorería para dar tranquilidad a los depositantes antiguos del Banco Popular. Además, a ti está tan claro lo que estás diciendo que parece un poco extraño que de la noche a mañana pues tres grandes entidades financieras mundiales le hayan avalado la operación. Bueno, se le han avalado de noche, incluso, al parecer, eso se hizo de noche y las dos grandes bancos, bueno, más que tres, dos grandes bancos financieros enseguida dijeron, ok, lo cual suena muy raro, parece que las garantías eran casi, casi imposibles de rechazar. No quiero pensar mal, pero ya llevamos unos cuantos años en el oficio y sobre todo conociendo la práctica bancaria y las relaciones interbancarias. Esto no es una operación de hoy para mañana. Esto yo creo que ya hacía meses, desde el cambio del Consejo de Administración con la salida del señor Ron, sustituido por el señor Sarancho, en fin, yo creo que esto no fue precipitado. Quizá se precipitó la fecha por esa fuga masiva de capital. Pero el final iba a ser el que fue. Por descontado. Por descontado. Mira, Constantín, supongo que muchos televidentes, aficionados o no a temas bancarios, tendrán en su mente que hay un paralelismo con Bankia. ¿Tú cómo lo ves, Constantín? No, similar. Lo que ocurre es que Bankia fue intervenida. Bankia inicialmente quiso dejar al margen a los preferentistas y a los de la salida de la oferta pública de suscripción de acciones. Luego el gobierno tuvo que rectificar inmediatamente, por el gran impacto jurídico que las diversas asociaciones, y especialmente la DEF, incidió, pudo rectificarse esta situación por dos vías. Una, la propia Bankia ya fue llamada a capítulo y tuvo que atender todas las responsabilidades dinerarias que se derivaban de la OPS, de las famosas acciones, y luego en cuanto a las preferentes, bueno, pues los jueces aquí han sido unánimes, un criterio ejemplar y que el tema Bankia ya ha quedado totalmente solventado y solucionado. Pero nadie se podía imaginar que volvería a ocurrir un Bankia 2. La única diferencia entre el Bankia 1 y el Bankia 2, que puede ser el popular, es que en Bankia existió la intervención del Estado y la utilización de dinero público, dinero público prestado por Europa, pero que pudo dar tranquilidad a todos los ahorradores. O sea, que estaríamos peor ahora. Por descontado, porque ahora Europa ya no ha permitido que se salga el rescate, sino que es un pedazo de pastel que se lo han repartido entre otros, unos de manera directa y otros de manera indirecta, porque hay mucha gente que va a abandonar el Banco Popular y no va a ir al Santander, sino que se va a ir a los otros bancos. Pero entonces, la pregunta a mí que salen a los televidentes, se supone que se puede ahorrar con el dinero, ¿quién pagará ese dinero? Bien, para que los televidentes me puedan entender. De el Banco Popular solo han quedado protegidos los depositantes, los que tenían ahí una cuenta corriente con un depósito. ¿Por qué? Porque el banco ejerce de depositario. La barra de custodialidad pura. Ni más ni menos, el dinero no es suyo, son de sus clientes. Todos los demás, los inversores, los titulares de las denominadas cocos, deuda subordinada, convertibles en acciones, antiguas preferentes, lo han perdido todo, a cero. Es más, estos días ya están recibiendo del Banco Popular un extracto donde les sale la cuenta en preferentes o en subordinadas, o en cocos, o en acciones, valor cero, cero coma cero, para que no exista duda. Claro, esto es inasumible. Esto es duro, porque mira que en Banquia hubo un split, pero aquí ni esto. Nada, nada, nada. En Banquia se fue gestando, pero esto ha sido fulminante. ¿Quién tiene que atender esto? Yo quiero ser muy objetivo. Quien tiene que atender esto es quien ha asumido la titularidad del banco. Y además tiene dinero para responder. Hombre, por descontado, tanto el activo como el pasivo. Es que no solo se queda el pasivo, se ha quedado el activo. El activo del Banco Popular, solo en sedes, solo en participaciones industriales en distintas entidades potentísimas, solo en las participaciones que tienen en distintos bancos extranjeros. Hombre, eso vale fortunas. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer valer? Y ahí sí que confiamos en la seriedad, como nos ha demostrado últimamente, del poder judicial, los jueces y tribunales y magistrados de este país, yo estoy plenamente convencido que no van a permitir que pase por alto una situación que yo considero extremadamente agravio y que van a estar a la altura y que van a dar la cobertura jurídica y la petición de tutela jurídica que, por descontado, la asociación le va a solicitar. Por tanto, reclamación al Banco de Santander. Hoy tiene que ser al Banco Popular, hoy en día al Banco Popular, porque aún no ha perdido la personalidad jurídica, ¿no? Pero bueno, dentro de cuatro días al Banco de Santander. Y yo confío en que tengan que devolver todo el dinero que jamás tenía que haber salido del bolsillo de los ahorradores. Además, es curioso porque la primera reacción justo una vez consumada la venta del CEO de Santander es decir que ellos no tenían remuncia ninguna, pero luego se ha sabido que ya han aprovisionado dinero para enfrentarse a las múltiples demandas judiciales que ya se están produciendo. Efectivamente. La mañana siguiente quedó claro que el Banco de Santander, las semanas, la mañana siguiente a la intervención, quedó clarísimo que el Banco de Santander lo que cubría, como no, eran los depósitos y nada más, solo faltaría. Y me consta que ayudó con una inyección cash, vamos a decirlo así, pues para tranquilizar todos los ánimos. Pero también dijo que los que tenían títulos o derechos del Banco Popular, pues que lo sentían mucho, pero esto lo tenían que asumir y que no atenderían ninguna petición o de nadie. Esto se ha ido modulando y hace escasamente dos días, pues ya salió el consejero delegado, si no recuerdo mal, y ya comentó que estudiarán y buscarán soluciones, que en breves días lo van a comentar, pero siempre habla de los titulares de las acciones que acudieron a la última ampliación. Jamás ha dicho nada de los accionistas históricos, ni mucho menos de los titulares de bonos necesariamente convertibles en acciones o preferentes. O sea, que me consta un poco la idea de los televidentes que nos están viendo y que tengan algún tipo de acción de la época que sea del popular o del pastor, que tengan bonos o productos de riesgo que oficialmente en la entidad les están diciendo que no hay, que no tienen nada que cobrar, pues la idea es un poquito que se ponga en contacto con la asociación, en cualquiera de nuestras sedes, de hecho en Ferrol tenéis sede, ¿no? Sí, y céntrica, está en doctor Iglesias Parga, 11 bajos, allí serán atendidos espléndidamente, debo recordar, para que no exista la más mínima duda, que cualquier entrevista, reunión, comentario, explicación, es totalmente gratuita, no hay compromiso alguno, pero serán debidamente atendidos, y yo confío en que les demos la solvencia y la garantía necesaria para poder reclamar los intereses que enormemente han visto perjudicados. Bien, son unas líneas de acción potentes de la asociación ahora mismo que están muy en boca, seguís, por supuesto, recuperando cláusulas suelo, gastos de construcción de hipoteca, pero uno de los temas que la asociación a lo mejor está pasando más inadvertido, pero que está con mucha fuerza en muchos puntos de España, es el tema de los camiones, hablábamos con Santi, si te parece un poquito del famoso cártel de camiones. Sí, sí, bueno, vamos a ver, la asociación hace escasamente dos meses inició una línea de protección de consumidores, que lamentablemente esta última semana ha sido desbancada, vamos a decirlo así, por todo el tema popular, pero que nosotros continuamos en una labor que ya está llegando a su final, que explicarla es breve, fácil y clara, me explico, la Comisión Europea interpuso una multa de 3.000 millones de euros, 2.975 millones de euros a distintos fabricantes de camiones y de tractoras, la tractora, para que lo sepa la gente, es lo que arrastra el trailer, la góndola, vamos a decirlo, pues puso una multa de 2.975 millones de euros a distintas marcas, que eran todas, Mercedes, Mann, Scania, Iveco y Volvo, porque habían hecho un pacto de precios, es lo que se denomina en economía un cártel, un cártel de protección que consistía en que todos se pusieron de acuerdo en incrementar linealmente el precio de sus productos para evitar la regla básica de toda libre competencia, es decir, es igual que usted vaya a comprar un Mercedes que un Volvo que le va a costar proporcionalmente el mismo precio porque se han encarecido enormemente. Aquí estamos hablando de importe por camión sobre 20.000 euros de sobreprecio. España, Galicia, es una región que, como el resto del territorio nacional, el transporte de mercaderías generalmente generalmente es por autopista o carretera o camiones. Bueno, hay infinidad de camiones en España. ¿Qué es lo que nosotros hemos propuesto? Como que hemos tenido acceso a la sanción, esta sanción de la Comisión Europea, firme, dice una cosa muy clara. Dice, aparte de pagar esta multa, esta multa solidaria entre todos estos fabricantes, van a tener que responder si algún comprador de estos camiones sea el primero o el segundo, el primer comprador o bien el segundo porque se lo ha vendido a otro de segunda mano o de ocasión, va a tener que responder del incremento injusto del precio. Por tanto, imaginemos que ahora hay un señor que ha comprado un Mercedes, un camión Mercedes, 360, 360 caballos, y que se ha dado cuenta, porque si lo vamos a hacer ver, que ha pagado 20.000 euros de más. Pues él puede reclamar a Mercedes, a Mercedes Benz de España, estos son demandas que se harían aquí, no hace falta que se hagan en Alemania, aunque sea tu Mercedes. Aquí literalmente, la ciudad del comprador. Aquí, aquí, en el concesionario, en el concesionario Mercedes Benz de Galicia, pues en el juzgado competente, aquí, pues en Coruña, en Ferrol, en Vigo, en el comprador. Exacto, pues sí. Vamos a ver, conclusión. Esa persona que ha pagado ese sobreprecio, puede acudir al abogado de su confianza. Y si va a la asociación, sabe usted perfectamente que ya somos expertos en el tema consumidor y nuestras condiciones no las, es que no las iguala a nadie, porque es como yo siempre digo, vamos juntos de la mano, hacemos un viaje que yo espero que sea relativamente corto, corto es la duración del procedimiento y que les podamos dar la satisfacción de que recupera íntegramente el importe que ha salido injustamente de sus bolsillos, ¿no? Pues, tú lo tienen fácil, poder para pleitos, factura de compra, y si la han perdido la piden al concesionario, si no se la quiere dar el concesionario, que no se preocupen, que ya la vamos a solicitar a unos otros, y demanda, y al cabo de siete u ocho meses o nueve meses, en función de lo que puedan durar los procedimientos ordinarios en los juzgados de aquí y Ferrol, pues ya obtenemos sentencia, considero yo, estimatoria. ¿Por qué? Porque es que no se discute nada. La Comisión Europea ya lo dice. Está aprobado. Ya está aprobado. El fraude y reconocido. Quien reclame se le tendrá que devolver el dinero que ha pagado tu demás. Además, salvo uno, los han reconocido su error. Todos, claro. Bueno, su error, en fin. Su maldad, error. Bueno, 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 es que los han, como dicen, pillado, ¿no? Los han pillado, ¿eh? Nada más que lo que uno fue el que se chivó. Bueno, sí, uno se chivó y tiene como premio que está exento de la sanción, de la multa. Luego, un tema procesal interesante, sobre todo para los abogados de la asociación. Es muy sencillo. La responsabilidad es solidaria. Es decir, el señor que se compró un Mercedes y fue objeto de este sobreprecio, puede reclamar a Ibeco o puede reclamar a Iman, a Man o a Volvo, precisamente porque está más cerca de su domicilio y le es más fácil tu reclamarlo a él, pues porque le caen más simpáticos. O al revés, ¿no? En este sentido. Responsabilidad solidaria. No hace falta que reclames al que te vendió. Puede reclamar a cualquiera de las marcas afectadas por el cártel. Eso sí que yo rogaría que si están decididos a hacerlo, lo hagan con la máxima celeridad porque hay un plazo que lamentablemente hay que cumplir. Bueno, Constantino, estamos ya en el último minuto del programa. La verdad, no tenemos más que felicitarte por esa brillante idea que tuvisteis ya hace unos años. Creo que fuisteis cuatro personas las que pusiste en marcha este maravilloso invento, esta maravillosa asociación que se llama Abrev. Y que desgraciadamente ha tenido éxito, no porque os deseo algo malo, sino todo lo contrario, sino ha salido éxito porque se han cruzado dos cosas, ¿no? Que no son deseables en ningún país. Uno, momentos de crisis, los precios de la asociación que se manejan son muy bajitos, el costo social y aunque los abogados son de primera. Y el segundo elemento que se ha cruzado, ¿qué cantidad de empresas, qué cantidad de bancos están por fastidiar al consumidor? Es decir, es que estos años que habéis funcionado a tope la asociación, se ha cruzado un montón de empresas, venga atizando, ¿no? El pobre consumidor. Ni más ni menos, la asociación tiene la fuerza de los asociados. Somos casi ya más de 9.000, pero también una fuerza jurídica de más de 150 abogados en todo el territorio nacional y de primera línea. Porque si no eres letrado con experiencia, no tienes acceso a la asociación porque es un trabajo arduo, complejo y que necesita una dedicación tenaz. En fin, yo... Pues, Constantín, lo he dicho, felicitarte por esa gran labor que estáis emprendiendo y la mayor de las suertes en esta nueva cruzada contra el Banco Popular. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y hasta siempre. Gracias. Bien, amigos, esperemos que le haya resultado ilustrativo el programa de hoy, como siempre. Tendamos un poquito a acertar, como en la actualidad, y creemos que en este caso lo hemos hecho. Nos vemos la próxima semana aquí, en Televisión de Ferrol. Abogados. Gracias. 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 Gracias.